¡Suscríbete al canal! Un amigo de muchos años Un testimonio impresionante La forma en la que Dios lo liberó De la homosexualidad y de los pantalones rosados O sea, fue Fue increíble lo que yo hice con él Con nosotros, mi hermano ¡Loami! ¡Bidó! ¡Un aplauso para Loami! ¡Caramba! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Papá! Yo me siento identificado Con todo lo que tú tiraste Con excepción de alguna cosa Pero contento, manito Gracias, Félix Por permitirme estar contigo aquí Vamos a compartir algo muy bonito Vamos a hablar de muchas cosas Por esa introducción me gustó mucho Mira, antes de... La gente tiene que saber varias cosas Yo conocí a Loami Por ahí por los años... ¿Años qué? ¿2008? ¿2009? Por ahí Loami tenía un programa de televisión Donde se ponía dos reloj Y era flaquito Eso era normal Entonces se usaba uno por los chébatas Allá y se ponía dos reloj Y tenía un programa Se llamaba El Bum Bum Juvenil ¿Tú te acuerdas? Oye Ay, Félix Félix como que no supera etapa Señores Pincante Mira, lo que pasa es que tengo un amigo Que yo llamo a Jonathan Que nosotros... A Jonathan, claro Teníamos como ese espíritu De ser diferente Y tipo también controversial Y fuimos de los primeros Creo Si no mal recuerdo En usar dos relojes Pero los relojes que nosotros usábamos Eran de los unos que eran de colores Ajá Que te ponían como bien bonito La gente pensaba que nosotros teníamos mucho dinero Claro Porque hacíamos ese tipo de cosas Pero en verdad Era como una clase de... Una forma de llamar la atención de la persona Aunque sea criticándonos Porque tú sabes que Cuando tú tienes hambre y deseo de sonido De que la gente te siga De que te busque Uno hace muchísimas cosas Y para ese tiempo yo vestía Lo que le llaman cocolo Sí, cocolo Que eran una batola Arreciador Así hasta allá Hasta el tobillo Loami Una pregunta Tú siempre has tenido esa inclinación Como por llamar la atención Por marcar una diferencia Por marcar una diferencia Para que no suene feo Porque suena como sonidita Y realmente no es que tú has sido sonidita Tú realmente Yo para mí tú nunca has sido sonidita Nunca Tú has sido Tú has sido Llamativo siempre Por ejemplo Tú fuiste La primera Tú fuiste el líder De la primera Escuché historia Humano Escuchen esto Ciencia La primera banda cristiana Que ganó una competencia De bandas de rock En el país Fue una bada llamada Freeman Freeman Que yo pensaba que estaban siendo Patrocinadas por el lobby Porque de que Freeman De que liberación No, no Para ese tiempo no había mucha batalla aquí No había mucha batalla así Yo no Como tú dijiste al principio No era Tipo de que de buscar sonido Porque no somos de eso Realmente Lo que sí nos gusta La libertad en Cristo Amén Que creo que también es una etapa De lo que se está viviendo hoy en día Y se está hablando mucho Tipo religión Tipo todo eso Pero no estamos en eso ahora Estamos en Freeman Loa mi video Pantalones rosados Ajá Nosotros sentíamos Que si nosotros hacíamos Una clase De vestimenta Que pueda llamar la atención Y provocar O capturar la atención De los demás Con eso iba a ser un plus Para nosotros avanzar Hacia la meta Que nosotros no habíamos inscrito Al festival Ok Es un festival secular Totalmente Pero Tenían carta abierta Para que si alguna Banda cristiana O banda de lo que sea Católica Quisiera participar Tenía el derecho Ahora Nosotros Dijimos Los pantalones no son suficientes Jonathan Fáltete los cabellos en dos Un lao negro Y un lao rubio Sí Uno lente negro Con las esquinas rosadas Rayman Y una correa negra Con rosado O sea Cuando nosotros llegamos La gente decía Los hijos de Kimberly Los hijos de Kimberly Exacto Nosotros éramos totalmente Kimberly Rosado total Pero Dios puso gracia Que locura Dios puso su gracia Loami Loami Siempre has estado Involucrado en el ambiente De la adoración De la música Del canto Para mí eres uno de los mejores Adoradores Porque me identifico mucho Con tu forma de adorar a Dios Tienes tu proyecto musical Por allá Se llama Generación de Intimidad Búsquelo por YouTube Voy a dejar un link por aquí Del canal de YoAmi Para que lo pueda ver También el canal de YoAmi Está aquí en la descripción del video En el título del video Y eres un adorador De mucho tiempo Te conozco De mucho tiempo Trabajamos juntos Una vez O sea Trabajamos juntos Primero Él fue jefe Y después yo fui jefe ¿Tú te acuerdas? Eso fue Porque era Eso era Era un asunto En la empresa Pero eso Nos tomamos la vela Eso aquí O sea El asunto Es que trabajamos juntos Y yo siempre te veía En esos tiempos Yo tengo una foto Buenísima Que te la marte A ti privada Sí Yo te veía durmiendo En el trabajo No Es que yo Wow Era una batalla Me despertaba muy temprano Entonces yo tenía Una novia en San Juan Por esos tiempos Que yo tenía que atenderle En el teléfono Y a veces Ella me votó por eso Porque yo me dormía En el teléfono ¿Tú te acuerdas Que nosotros utilizábamos Minutos Del trabajo No Tú lo utilizabas Yo nunca lo utilicé ¿Seguro? Sí Tú lo utilizabas Pila Yo me acuerdo Pila Entonces en ese tiempo No vendí que celulares No maní Blaberry Más o menos Pero en ese tiempo Que era Facebook Por computadora Real ¿Entiendes? No había una manera De tú comunicarse Que no sea a través De ese Entonces aunque me consta Lo a mí Oye Habla claro Porque tú Esto es un Un programa sincero Aunque me consta Que tú eres un muchacho sano Que no ha pecado Tanto en la vida No ya Ya tú entendiste Te entendieron Todo Lo a mí Yo te veía siempre Como hablando Con alguien Hablando con alguien A veces una llamadita Siempre había alguien Con quien hablar Yo soy un pana Que me he caracterizado Por ser consejero Tú lo sabes Es real ¿Qué tú crees Que me va No es real Real Todo el que me conoce Sabe Y bueno Comenten aquí señores Dejen su comentario Y digan aquello Que han recibido Un consejo De parte de los amo Es cierto Es verdad Es verdad La mujer La mujer ha tenido Una afinidad Por mi forma de ser Y como yo le hablo O sea Porque yo soy una persona Que nunca he tenido Como mucho tabú Para hablarle claro A las personas Exacto Incluso cuando yo En mi vivienda En el área donde vivo Habían muchas jovencitas A mi alrededor Y yo le predicaba En una célula Que tenía Tenía más de 37 personas Y de las 37 Habían 22 Que eran niñas De 13, 14 Que Dios me permitió Ministrar una palabra Y hoy en día Pueden dar Face testimonio De esa palabra Muchas de ellas No se cumplieron Pero también El asunto Es que el tema Que tenemos hoy aquí En Picante Pero de Picante De Show Es el siguiente Lo amo Dios mío Déjame sentido Son Dios Los adoradores Cantantes Salmistas Levitas Ajá Muy coquetos Coquetean mucho Quitan mucho Número de WhatsApp Enamoran mucho A la Sielva Hablemos un poquito De eso Desde tu experiencia Como adorador Eso no fue lo que hablamos Tengo muchos colegas Tú supiste Es la que tengo muchos colegas Tengo muchos colegas Tú tienes Porque yo hago otra cosa No, tú haces muchas cosas Yo hago varias cosas Porque tú tienes Tu etapa de cantante Que está ahí No, está ahí Va a tener una canción Va a tener alguna canción O sea, que si yo te hago Una preguntita De lo mismo que estamos hablando Ahora mismo Tú también puedes Identificar Tú puedes preguntar Lo que tú quieras Porque en este programa Se vale O sea, yo puedo preguntar Lo que tú quieras Bueno, primero te voy a responder Con respecto a lo esencial del tema Y es que no es que sean coquetos Ajá, ¿qué es lo que soy? La palabra no es coqueto La palabra es gracia No, soy cotorra No, bueno también Puede ser cotorra del grupo Eso cuando te preguntan Que tú eres bonito o feo Yo soy Yo soy Yo tengo la gracia Entiendes, soy cotorra No, pero por ejemplo Yo soy bonito Tengo gracia Y soy coqueto Al mismo tiempo O sea, yo tengo todo Ajá Pero yo no la utilizo Como la utiliza mucho Tú estás buenísimo entonces Exacto Yo estoy que rompo La pantalla Yo estoy que rompo La pantalla De cualquier celular Ahora mismo Literal Por lo mismo Entonces a ti Te mandan muchos días En la sielva Cuando te oyen adorar Sienten a Dios Y eso genera Como un acercamiento Mira, cuando tú cantaste Sentí a Dios Y si la sielva se ve bien Pues se le quita el whatsapp Y si no se ve bien Pues se ora por ella Y me mira Él lo habla Tú lo estás poniendo Como usted Que tú lo estás llevando Como a un nivel Que no es Que no es lo que yo siento Que es Ok, explícame entonces Mira qué es lo que pasa Por ejemplo Ajá Cuando yo canto Hay personas que son Edificadas Y hay otras que son Atraídas ¿Por qué? Por la forma como yo Aplico las técnicas vocales Explica Desata el servidor Te voy a explicar Hay gente Hay gente que le gusta Lo bonito que yo canto Y la letra Pero hay otras Personas Que se identifican Con las colocaciones Y ese Pero llévate de mí Ey, pero esto no es serio Yo me quiero poner serio Lo que pasa es que A ti no te habían hablado De la parte técnica Entonces te escriben Con la intención De que tú le hables Ampliamente De cómo Ellas pueden Cantar mejor Cómo pueden Proyectar su voz Darle color a su voz Ese tipo de cosas Y te tiran Con la intención De que de una Supuesta clase De canto Porque son Supuesta clase De canto Y tú la vas a ayudar Con las colocaciones Tú la vas a colocar Pero Dios ¿Qué es lo que está pasando? Yo no estoy entendiendo Muchachos Alguien tiene que Explicarme ¿Qué está pasando Por la mente de Félix? ¿Cuándo yo digo eso? Está hablando Está hablando Está hablando Está hablando Ey, Félix Ey, señores Miren Le estoy hablando Con el corazón No está bien Y hay gente Muy, muy Muy Ministrada Por la forma Más bonita Pero hay otra Que te escriben Con esa intención De, mire Y tú no das clase De canto Porque a mí me gustaría Tomar clase de canto Y te tiran Ese gancho, bro Y tú no piensas Que no es Dictalbero Más prudente Uno arrecía ahí Con una selva Que tú estás viendo Que hay batalla Porque hay un nivel De lascivia Es que uno Uno lo siente ¿Sí o no? Pero hay dominio propio Está el dominio propio, bro Está ahí Pero el dominio propio No podemos tampoco Tentar Tentar Dios No, pero que la tentación Eres tú hacia ellos No ellos hacia ti O sea que Tú eres la tentación Para ella Pero ella no es la tentación Para ti No, claro que no Es verdad No, bro Porque es que cuando O sea que a ti nunca Te ha tentado una mujer Entonces Sí lo ha pasado Pero no todo el que me escribe No todas las que te escribe Porque tú dices Todo el que te escribe Como son hombres también O son hombres también Ay, hombre Pero es que tú me Tú me estás hablando De la batalla De la coquetería Yo te tengo que hablar Porque hay personas Que se identifican Hay hombres que no son tan hombres Que le escriben a uno también ¿Cómo así, mami? Mami Ay Me acuerdaste algo Me acuerdaste algo, mami En algún momento En algún momento Un hermano Que son hermanos Un hermano que tenga batalla Con esa debilidad De la homosexualidad Sí, sí, sí En algún momento Te ha tentado ¿Tentado cómo? No te pregunto No, pero explícame ¿Tentado cómo? Claro Porque hay tentaciones Hay tentaciones Que yo no entiendo De muchos amigos míos Porque yo tengo muchos amigos Que un homosexual Le escribe Y le hace una propuesta indecente Y que el diablo Lo está tentando Espérate Porque el diablo Nada más te tienta Con lo que tú eres débil Sí o no Tú ves Eso está bien Y esa pregunta está correcta Y yo sé que muchos amigos Nosotros que van a escribir ahí Se les caen los comentarios Porque han recibido Pues dicen Dice, me estoy siendo tentado Ajá, eso está bien Porque me están ofreciendo 20 mil Yo tengo testimonio De gente que ha recibido 20 mil, varón Pero a ti no que te han ofrecido A mí me lo han ofrecido Pero yo de una vez O sea, yo de una vez Remato Digo, mami ¿Tú qué es lo que te pasa? Te equivocaste de número Sí Porque ya yo sé Cómo responderle rápido Que el amigo mío Se me acerquen Y me digan Dice, bro Ora por mí Porque estoy teniendo una batalla Mira lo que me escribí Ahí es diferente Hay problemas Ese amigo mío Yo incluso estoy orando Por la restauración De ese amigo mío Sí, es real Porque Eso no puede ser una batalla Ni una tentación para ti Porque tú no eres de mí Con eso Vamos a orar por ti Porque así no se puede Marito Tú y yo hemos dormido Pero Así no se puede Marito No, pero tú Nunca han tenido un acercamiento contigo Así en batalla Te han dicho Bro Tú has sido pastor de jóvenes Sí, pero te voy a hacer más Te voy a llevar a un nivel más cercano de lo que tú quieres saber Ajá, ajá Wow, man Sí No, recha que estoy picando por edificarse Sí, pero que No, ahorita edificamos, tranquilo Vamos a edificar un rato Señora, esto lo tengo que decir Por ejemplo, yo duré Yo duré casi tres años Ajá Compartiendo un ministerio de adoración Con una persona con esa batalla Pues Entonces Entonces Dios mío Se puso esto Se puso de colores Bueno Entonces Manito Y en ese tiempo Ajá Yo notaba cosas Pero no eran evidentes O sea Habían viajes Y cosas No eran abiertas No eran completamente abiertas Hasta que Pasó algo Y Dios me hace salir De ese ambiente De esa iglesia Ese tipo de cosas Y me dirige hacia otro lugar Donde estoy estable hasta ahora Ajá Y después de eso Yo tuve que bloquear ese pana Porque me escribió Una propuesta Fea 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 Por feo Yo tuve que bloquear feo Loco Dios tiene que hacer algo Y en que concluyo eso Bro Al final Yo logré Después de algunos meses No se men De verdad Seis No recuerdo Después de eso Yo sentí una reprensión Porque yo lo dejé como O sea Yo le dije Manito Eso no es de Dios Y hasta aquí Que se yo quepa Y bloqueé Pero después Dios me reprendió Porque yo lo dejé como Muy normal A la ligera Y él seguía diciendo Que era cristiano Y de todo Y tenía la batalla No porque Él no Es un tema que voy a tocar ahora En estos días En nuestro seminario Dame luz Él no deja de ser cristiano Porque tener su batalla Con la homosexualidad Exacto Exacto Porque ser cristiano No es un logro personal Que es lo que la religión No ha querido vender Y los religios No han querido vender No tu eres cristiano Si te evite así Tu eres cristiano Si ahora una hora diaria al día Si tu logras esto Tu eres cristiano Pero no se trata De lo que logremos Se trata de De la gracia que recibimos Porque esto es por don No por obra Para que nadie Está bien Muy bonita tu palabra Y sé que son edificantes Y de todo Sí Mi estilo Pero estamos también picantes Y hay una batalla Ahora con una gente No y la parte picante Que tu quieres taparme Es que yo soy cristiano Y yo sé que soy cristiano Pero sigo haciendo propuestas A otros No hay batalla ¿Estás entendiendo Que es lo que pasa? O sea Hay un problema Que se quedó abierto Y que alguien Tenía que ponerle un freno De una forma Radical y tajante ¿Y cómo Tú entiendes Que se resuelve ese problema? Yo no te voy a decir Que se resolvió a totalidad Pero sí hubo un respeto Después de ahí Porque tú lo hiciste Claro Porque mira que lo que pasa Yo le digo manito Mira Con todo el amor que tengo De Dios hacia ti Claro Y por el tiempo Que estuvimos andando juntos Y caminando juntos Te respeto como lo que eres Cantante Músico Un hombre de Dios Que es lo que conozco Eres un hombre de Dios Ahora Las inclinaciones Que tú has dejado Que te dominen Y que no has tenido control de ellas Que te han llevado Hasta que tus dedos Te controlen tanto Que te has desbocado Por las redes sociales Hoy han hecho Que el evangelio Esté un poquito más sucio De los que ya viene Siendo arrastrado Por causa de ti ¿Me entiendes? Entonces Cuando yo lo comienzo a confrontar Esa persona Que le ha refutado Pero nada más no soy yo Que hablo de ti Hay muchos amigos míos Porque pensaba Como que tú tenías esa línea Por ahí No Que ellos lo que dicen Es como una sociedad Que me han visto Como el tipo Que querían llegar Que tienen la misma batalla Entonces tú sabes Que entre ellos Se hablan entre ellos Pero ahí los AMI Los AMI es difícil Llegarle a los AMI En esa área es difícil Porque ellos comentan eso Porque es lo mismo Es lo mismo Que una charla de mujeres Brother Hay adolescentes Jóvenes Damas Que se sientan A ver a alguien O despertar algo Y dicen ¿Tú crees que podamos llegar? Y planifican cosas Y orquestan Ramas Y dicen Número de cosas Para lograr Tocar tu atención Llamar tu atención A ver si tú caes En alguna propuesta de esas Pero como Dios me ha permitido Como tú lo sabes Manejarme En una capacidad De consejería Porque Dios capacita A través de la palabra Y nos prepara Y aparte de que También me gusta leer mucho Documentarme Y aprender De que esto no es algo Que es meramente Que nací con esto Porque tú sabes Que la gente lo ha querido También pone Como algo muy normal Del nacimiento Cuando hay influencias Demoníacas Que están detrás de ellas Que te hacen perder Tu identidad Tu imagen Con la cual Dios te diseña Claro Entonces Cuando tú le golpeas Su imagen Félix La cosa pasa De edificante Como tú crees Como tú crees Que nosotros Para cerrar esa parte Continúan El tema central Porque tú me hablaste De algo Y ves De ti Que esta hueca Es que esto es picante Así Todo esto fluye Así Ahorita le cambiamos El título al video Porque normal Pero Como tú entiendes Que nosotros La iglesia Deberíamos lidiar Con nuestros hermanos Que tienen esa batalla Que es una debilidad Igual como otras batallas Como La jaladera de tiras Y todos los problemas Que tienen Hay mucha gente De nosotros Para que vuelan Chichigua Son normal Pero como así Agarran unos pendones No, no Los amigos de nosotros No andan Amigos de nosotros Amigos de nosotros Cuando están en Instagram En Facebook Son amigos Me dice amigo De fulano Wey Cuando estamos en Facebook Que te llega una solicita Fulano Quiere ser amigo tuyo Ya son amigos En Facebook Hay muchos amigos Nosotros Lo ames Como resolvemos eso Como podemos lidiar Con eso Yo entiendo Que la capacidad La iglesia la tiene Lo único Que no hemos encerrado Nosotros mismos Por miedo Al que dirán Los de afuera Ni siquiera Son las mismas personas Que vamos a recibir Ni siquiera la iglesia Son la gente de afuera Ahora Si tú y yo Somos capacitados En amor Para salir a evangelizar A un drogadito A una prostituta Porque no Recibir con ese mismo amor Con la intención Que tú quieres salir a la calle A esa persona que viene A la iglesia O sea Yo pienso que la palabra Es la tolerancia Amor Porque esa gente Viene con falta de amor Viene con abuso Viene con maltrato Viene con una desinformación Porque eso no es una información Real Le han cambiado Lo que es su identidad Su código de identidad Real Entonces tú y yo Que tenemos amor Hacia el prójimo Debemos de amarlo No tenerle fobia bro Porque hay muchos panas Que le tienen fobia Real Loami Volviendo al tema central Loami ¿Te ha pasado en algún momento Loami Amén Que tú saliendo de un evento En el cual tú acabas de ministrar Cantar Lindo Se te acerca una chica O tú ves a una chica Y tú le quitas el número Después que tú Cantaste Te robaste el show La gloria de Dios Los sobres son tuyos Pero Te robaste el show Te robaste el show cantando Mente ¿Qué color son los sobres tuyos? Blanco Últimamente han sido blancos Blanco de diciembre Diciembre Porque en enero no he visto sobres Desde enero para acá no he visto sobres Bueno sí Llegan sobres Yo creo que Tres meses que están llegando No, no, no No parece No, no, no Estamos aquí picando Pero desificando Mira Entonces Entonces lo ami ¿Te ha pasado eso? Bueno mira ¿Tú le has quitado el número A una sierva Después de haber cantado? Yo no sé si son siervas Estaban en el concierto Estaban en el evento Ajá Te llamaron la atención Y tú le quitas el número Con la forma que llaman la atención O se te acercan a ti No se le ve como ese tipo de reserva Porque hay siervas de Dios Que tienen reserva Quieren hasta tomarse una foto Y les de esa cosita Que están ahí paradas Y tú estás ahí parado Y quieren venir Y tú ves la intención Y tú dices Déjame ir Porque yo sé que eso es lo que quieres Sí, sí Y me tiro la foto Y después que me tiro la foto Me piden el número Y que ven para mandartela Es una vieja confiable Ya la han hecho Pero que yo en esa caja Hay momentos que tú no tienes Esa capacidad como de definir Claro, claro Cuáles son las intenciones Mira Lo ami Real, sincero Delante de la presencia de Dios Que estamos aquí Aquí está Dios Aquí ¿Qué fue? ¿Qué fue? Delante de la presencia Delante de la presencia De lo ami real Tú 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 no consideras Que tú eres muy coqueto Sí, pero es verdad Sí Sí, es verdad Y eso está bien Wow, satana Es una cosa Dios mío La pregunta El audio está grabando Todavía el video ¿Qué parís? ¿Lo parís? París Se fue la luz Se fue la luz Una batalla Gracias a la persona Que nos apoyan por Superchat Aquí ponemos Sus users Gracias a todos los humanos Que nos apoyan por Superchat Sigan apoyándonos Esperamos poder Acumular los esfuerzos De todos ustedes Y lo mío Necesitamos que la gente ayude Sí, para poder Comprar un sistema eléctrico Que nos permite Que no interrumpa los videos Como usted lo acaba de ver ahora mismo Y que una interrupción Si usted ha sido bendecido A través de mi No olvido Apoyaron con el Superchat Sí, sí, sí Ayúdenme a ello Pero también muy edificante Síganos apoyando Con sus colaboraciones Por Superchat Paypal Y Cash App Gracias por sus aportes Bendiciones Continuamos con el tema Tiene que enseñarme eso ¿El qué? Eso Eso manejo así Como de uno poder Como hablar Como tan normal Ajá De algunos temas De temas complicados Porque la gente siempre se asusta No, lo que pasa es que yo soy transparente Con el dinero Esos ingresos se invierten aquí Tú estás viendo todo lo que hay aquí Sí, claro Normalmente Y no tengo temor de hablar de eso Porque yo sé que no estoy haciendo nada malo No, no, por eso te digo Pero aunque no sea nada malo Yo, por lo menos yo Siento como que la gente Mal piensa Como que tiene un prejuicio Hay que dejarlo con su prejuicio Porque al final la gente que tiene prejuicio No hace nada Fíjate que la gente que te critica Cuando te estás viendo haciendo algo para Dios No son la gente que te apoyan Lo único que me pueden criticar Son los que colaboran en Superchat Vamos arriba ¿Usted quiere criticarme? Mande una moña por Superchat Y méntemela más Tranquilo Claro Y yo le acepto su crítica Y le escucho Si yo entiendo que La pone Sí, pero si usted no apoya A mí no me critique Ruedes Bacanísimo Lo dijo Feli Lo dijo Feli Loami No te vas a salvar La luz no te salvará de esta pregunta Loami Loami No loami Loami El asunto está Loami Para no ya tampoco redundar tanto Es que los adoradores Que se peinan como tú Que se derrizan El pelo Y se pasan el lover Espérate Derrizado no, mani Habla claro Queratina Queratina es peor Es peor Pero peor por qué Peor Varada Flow Varada Tú tienes el flow Varada Todo el mundo Varada cambió Varada cambió el mundo Pero me alegro de eso Que el flow No sabe que el flow Lo ame Porque el daño sería El daño Para que se quede con eso Esos créditos son de ellos Entonces Todo el mundo se peina así Con el Yo siento El peinado Es el peinado Es el que tú tienes Sí, pero que oye Que lo que pasa A mí no me gusta Ni siquiera Toque este tema Porque este tema Es de cabello Pero eso parte Pero toda la vida Por ejemplo Yo he tenido afro Y ese tipo de cosas Ajá Y de repente Como hablábamos al principio De Freeman Nosotros éramos locos Con los flow Que rolitos Que un peinado Para acá Porque era parte Como de una imagen Que nosotros Queríamos proyectar Pero el pelo Para mí Para mí Aunque no me lo dio Dios Como yo quería De nacimiento Ajá Yo siempre he querido Lucir como heavy El objetivo El objetivo De ese peinado ¿Cuál es? Proyecta Proyecta más Una imagen Sensualidad No, una imagen No, sensualidad ¿Cómo sensualidad? Sensualidad ¿Tú quieres enamorar a Sielva Con el peinado? No, güey No, no Ey Yo lo que estoy pensando Que deciste Porque no quiero decir Que comenzar a deciste Cualquier cosa No, de la verdad No, en tu contra Si mi cabello Fuera esencia De que las mujeres Se enamoraran Yo no tuviera Un día de descanso Bro ¿Qué es eso? Ah, pero te estoy diciendo ¿Sí o no? ¿Qué es eso? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? O vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está bien Vamos al tema Vamos al tema Lo amé Lo amé Tú sientes que Tú crees Tú crees que está bien El ser coqueto Porque realmente Se ha creado una cultura Y un pensamiento Y la gente Piensa que El que es adorador Y es cantante Y que si ok Viste así Se peina así Ten la carne Porque es muy coqueto Y a mí me consta Que tú eres una persona espiritual Bro Mira Te voy a edificar con esto Porque yo siento Que es necesario Que nosotros Tomemos en cuenta algo Sí Hay personalidades Ajá Por ejemplo Mi personalidad en sí Es la que la gente Está viendo aquí Ajá Y fuera de estas cámaras Y fuera de este programa Yo sigo siendo esto Sí, real, real Porque soy la misma persona En todas partes Y aunque la gente Se pueda reír O pueda malinterpretar Sí Lo que yo estoy diciendo ahora La gente sabe Que lo que yo estoy diciendo Es tal cual se está diciendo Sí Porque soy muy transparente Ahora El hecho de que yo me sonría Con una Con que alguien se me acelque Me pido un autógrafo Me diga Mira, dime Ayúdame con esto O me parece bonito Lo que tú haces Y yo le sonría O le agarre la mano En algún momento O le doy un abrazo No me está haciendo coqueto Pero lo que pasa Es que tú lo haces Con una forma tan cariñosa Tan Exactamente Tan intencional Como tan bacana Que ellas dicen Guau Exactamente Y ahí está donde yo quiero Que lleguemos Ajá La gente que recibe El abrazo Y el afecto Es el que mal interpreta O sea que El coqueto no eres tú El problema está En la gente Es la persona que recibe Ajá Qué ciencia Dios mío Ey Tú lo dudas Pregúntale a muchos hombres Que han predicado Y que cantan Ajá Que ellos tienen La mejor intención De venir simplemente A tirarse una foto Y tiran el brazo No con intención De abrazar Y que para sentir carne Sí No, no, no Abrazar para sentir Que la foto es real Se está tomando una foto Real Y yo tengo deseo De tirarme la foto Ajá Y las personas salen diciendo Pero tú viste Como te abrazó No había intención En mí La intención Es quién está Recibiendo A que tú no sabías O no lo habías pensado O te ha pasado Tantas veces Que estás diciendo Déjenos en la caja De comentarios Su opinión Sobre esto Si usted opina Que eso está Correcto Pero realmente En sentido general Los adoradores son Son carnales En ese sentido Son propensos Son débiles En ese sentido De estar enamorados De jugar con el corazón De la sierva Hay muchos testimonios Por ahí De cosas que pasan No bro No podemos generalizar No podemos generalizar Pero por eso te tengo aquí Para que tú le digas Al mundo No lo que pasa Mira Es que nosotros Venimos ahora mismo Ahora mismo Batallando y lidiando Con tropiezos Que tuvieron muchos Entonces hay una generación Nueva que ha tenido Que cargar esto Entonces Ayúdame ahí Ayúdame ahí Manito Entonces hay personas Que tienen Como una esencia Natural De ser De ser Es que la palabra Coqueto Ahora tú me entraste El chi de la palabra Coqueto Pero la palabra En sí No es coqueto Bro ¿Cuál es la palabra? Es como agradable Es como una persona Bien intencionada Manito No malintencionada Bien intencionada Es alguien como que Que puede darte El afecto Que tú necesitas Sin tener que Ponerte resistencia Porque tú sabes Que hay una Una clase de personas Que te dicen No foto no Y viven con una arrogancia Un asunto Lo hay Lo hay Lo hay Entonces Vienen otros Que son asequibles Que la gente puede llegar a ellos Y venga Tírese la foto Y venga Fulano es chéverísimo Sí Pero esa gente que son así Son un problema Porque la gente En sí Vuelvo y caigo Como quiera de malo Para la gente Te llevan a eso Al pensar O al decir de ti Que tú eres algo Que en verdad no es Simplemente porque Alguien fue así Real ¿Cuál debe ser El comportamiento espiritual De un adorador Ante la atención De la gente Como eso Mucha sierva Atrás de ti Te oyen cantar Te piden clase de canto Todo lo que hemos hablado hoy La gente con batalla Homosexual Te tienta Todo eso ¿Cuál debe ser El comportamiento espiritual? Bro Yo siento Que lo que en sí Necesitamos entender Nosotros Como ministros Que nosotros No somos más altos Que nadie Lo primero Porque muchas veces Nosotros Por tener el nivel Que hemos alcanzado Lo que sea Nos ponemos Nos ponemos por encima De la persona Ignoramos La necesidad Que pueda tener Alguien Que se acerque a nosotros Entonces mira Tanto la batalla De la persona Que te escriben Por leerme Como lo que te piden Foto Como lo que quieren Autógrafo Como lo que han tenido Problemas con lo Lo que necesitan De ti Es un acercamiento Que tú seas El direccionador Hacia Dios Yo necesito ser La persona Que proyecte a Dios En todas mis actitudes En mi respuesta Entonces muchos de nosotros Nos hemos caracterizado Porque por ignorar Por dejar en visto Porque alguien me maneja La plataforma Porque no me quiero Tirar foto contigo Porque siento que No La gloria Usted se la roba Cuando usted actúa De esa forma Ahí usted se la está robando La gloria a Dios Ahí usted se la está robando A Dios Cuando usted comienza Actuar con eso De que no Que tengo que ser intocable Para causar Moldo Y causar Que se equipe Que la gente me siga Y que le de curiosidad La curiosidad Es que ellos vean A Dios en ti Eso es lo que tú Tienes que proyectar Y yo siento que La calidad No la hace El que tú sea intocable La calidad la hace Que cuando tú cantes Y bajes del escenario Que cantaste Que la gente Cuando te vea caminar Diga Wow pero es lo mismo Es lo mismo Mira Él estaba ahí arriba Y mira como ahora Está aplaudiéndole a fulano Bro No es por darme la gloria Ni nada Pero yo Si tú eres que está en el escenario Yo te voy a aplaudir abajo Y estoy en un grupito Brincando Y cuando me toca cantarlo Ah mi vida Ahora subo Y la gente que estaba brincando Conmigo Ah por él canta Digo sí Porque yo soy una gente Igual que tú Yo soy muy corriente Yo no tengo ningún nivel Dique mayor que tú Ni nada Y lo que yo puedo hacer Y lo que Feli puede hacer Lo pueden hacer ustedes también Lo que pasa Que nosotros Hemos hecho dioses A los ministros Sí Tú sientes que hemos Endiozado a los ministros Bro Pero toda la gente Vive de que Wow mi favorito es fulano Y cada vez que yo lo veo Me derrito Ya tú me estás Tú me estás poniendo a mí En un nivel Que digo yo O sea que se está secularizando mucho Porque eso es lo mismo que pasa en el mundo Siento que lo que está pasando Se está secularizando mucho los santos Siento Siento que la santidad La estamos cambiando por un poquito de brillo Señor esto es picante Prodificante de show Muy importante Que No le han dado like al video Un montón de gente Pero yo estoy viendo Mucha gente comentando Aquí abajo Pero que no le han dado ¿Por qué no le han dado like al video? Dele like al video por favor Sí Dele like Vamos Cierra el chat Sí, sí Dele like Ok, ok Más Más Ok Importante Dele like a este video Mira cómo va subiendo Feli tiene que motivar ustedes Sí Eso me duele A mí porque estoy entrando al video Usted da like Lo que pasa es que la gente Se entretiene en el chat En el chat ¿Verdad? Ese chat manito Es una locura Lo mejor que ha hecho Es la programación del chat Es una locura El otro día vi una batalla Ahí con uno Cuando Randy Sí Mírenme mi gente Suscríbase a este canal Ahí está el canal Dele like a mi video Suscríbase Conéctese con Con todo el proyecto De Generación de Intimidad Una canción buenísima De Queremos tu gloria ¿Cómo es? Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Que gloria es La La hermana de De una novia Nada serio ¿Qué? Sí Perdón ¿Cómo es? Gloria es La hermana de una novia De un amigo Entonces Él le está diciendo La hermana del amigo Muéstrame tu gloria Te voy a hacer un meme Te voy a hacer un meme Durísimo con eso Señores Apoyen a los AVI Muchas bendiciones para todos Esto es Picante Pero Edificante Gracias a las personas Que nos apoyan por Superchat Paypal Y Casha Muchas bendiciones Están apoyando este ministerio Picante Pero Edificante Dios mío ¡Gracias! ¡Gracias!